Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y antes de empezar a ver qué está haciendo el mercado, que bueno, se está comportando bastante bien la verdad, después de empezar una corrección ayer, quizás no haya mucha corrección adicional. Ya dijimos que iban a ser cortas y rápidas. Y vamos a hablar de una cosa que la dejamos en el tintero. No hablamos de ella cuando se produjo la noticia, que fue hace unos días, que es de la nueva ley del Salvador para emisión de activos digitales y que permite a su vez también emitir los bonos Bitcoin. Lo cual lo dejamos pasar un poco porque la gente lo estaba identificando como el motivo por el que Bitcoin estaba subiendo y evidentemente no era el motivo por el que Bitcoin estaba subiendo y nosotros no quisimos entrar en ese juego. Bitcoin estaba subiendo porque estaba infravalorado, porque llevaba mucho tiempo en precios totalmente infravalorados y tenía que recuperar la diferencia con las bolsas. Lo que pasa es que esta noticia salió justo en el momento en el que Bitcoin estaba ya subiendo, pero no tiene que ver con la subida de Bitcoin porque esta noticia ya era algo conocido. Cuando hay una noticia que ya es conocida, pues no influye en el precio, ¿no? Pero es una noticia positiva y que nos habla de adopción y que la vamos a contar hoy. Pues porque da igual que la contemos hoy porque lo importante es que está ahí, ¿no? Nos dice que El Salvador aprueba la ley de emisión de activos digitales. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó hace ya unos días, esta noticia es del día 12, creo que el día 11 fue cuando la aprobó. Por 62 votos a favor, la ley que abre el camino para la emisión de bonos volcán de Bitcoin. Nos dice que la Asamblea Legislativa de El Salvador, el primer país del mundo en adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal, aprobó en plenaria la tarde del miércoles 11 de enero la ley que regula la emisión de activos digitales más allá de Bitcoin. El proyecto de ley que fue presentado por el presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Economía fue aprobado por 62 votos a favor y 16 en contra, tal y como constata el resumen de la sesión plenaria del Parlamento salvadoreño. Esta ley, que se presentó por primera vez ante el Parlamento en noviembre de 2022, otorga un marco legal a las operaciones y transferencias de activos virtuales en El Salvador. También regula la emisión de estos activos y sus ofertas públicas según indica el ente legislativo. A su vez, la legislación establece normas para la creación de los bonos volcán o bonos Bitcoin. Dichos activos comenzarán a ser emitidos pronto, según lo dicho en Twitter, por la oficina del Bitcoin, creada por la presidencia de Bukele que reaccionó a la aprobación de la ley. Con esta regulación, el gobierno de Bukele aspira a emitir mil millones de dólares en bonos de Bitcoin a quienes emitan y proveen y usen criptomonedas en El Salvador. Se estima que dichos bonos se lancen en la cadena lateral de Bitcoin, líquid, como informó Criptonoticias. Protección sin precedentes con la nueva ley. La instancia gubernamental operativa desde finales de 2022 indicó con la legislación habrá protección sin precedentes al consumidor contra los malos actores del ecosistema de Bitcoin y al mismo tiempo establecerá firmemente que estamos abiertos a los negocios para todos aquellos que deseen construir el futuro en Bitcoin, dijo la oficina. La ley también establece la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales que será el nuevo organismo regulador que aplicará la ley de valores y protegerá los derechos de los compradores y emisores de estos activos y de disuadir a los estafadores de operar en el país, indicó la entidad. La aprobación en plenaria de la ley de emisión de activos digitales se dio un día después de que el proyecto recibiera el visto bueno de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, tal como reportó este medio. Ahora, a partir de la fecha de aprobación en plenaria, restan ocho días para que la ley entre en vigencia en El Salvador. O sea que hoy, ya que es día 19, ya han pasado justo esos ocho días para que entre en vigencia esta ley. Así que, bueno, por eso también la comentamos hoy. Aquí esta noticia nos concreta un poquito más algunas de las cosas que estábamos diciendo. Nos dice, es de lo mismo, es la misma noticia, pero nos dice que el proyecto de ley separa las criptomonedas de todos los demás activos y productos financieros, incluidas las monedas digitales de los bancos centrales. Es decir, las criptomonedas las pone aparte de las monedas de los bancos centrales porque son versiones digitales de las monedas fiat reguladas según las directrices financieras de cada país. Y también es importante destacar que también se separa el Bitcoin del resto del mercado de criptomonedas. Es decir, por una parte está Bitcoin, que es dinero de curso legal, y por otro son las criptomonedas que están identificadas como valores digitales. Marca una clara barrera entre Bitcoin y las criptomonedas, que es lo que decimos aquí siempre. Porque en muchos sitios se habla de criptomonedas y se incluye ahí todo, se incluye Bitcoin y todo. Y aquí claramente la ley nos está distinguiendo entre Bitcoin como moneda de curso legal y criptomonedas como valores digitales que es totalmente diferente, ¿vale? Así que no es lo mismo Bitcoin, y esto por eso quería destacarlo y por eso quería sacar también esta noticia comentada en este otro medio, donde se recalca específicamente eso. Dice que la nueva legislación también crea a la Comisión Nacional de Activos Digitales, un organismo regulador encargado de aplicar la ley de valores y proteger los derechos de los compradores de activos digitales así como los emisores en El Salvador y disuadir a los defraudadores de operar en el país. O sea que también se va a intentar velar por los inversores para que no pase cosas como lo de FTX, ¿vale? O sea, van a estar más cubiertos en El Salvador de este tipo de asuntos, ¿no? Así que bueno, eso quería comentaros para que estéis al tanto de lo que está pasando. Los bonos Volcán en teoría se va a recaudar mil millones de dólares para, destinados a parte de ellos, a saldar la deuda del país, otra parte a comprar Bitcoin y otra parte a, bueno, vamos a mirar lo que creo que tengo una noticia que lo dice más claro, que es esto, esta, esto es, vamos a entrar aquí y lo leemos directamente. El Salvador lanzó los bonos, o va a lanzar los bonos Volcán y quieren levantar o sacar mil millones de dólares y nos dice aquí cómo funcionan. El Salvador aprobó un bono especial respaldado por Bitcoin, se trata del llamado bono Volcán, el objetivo será para pagar la deuda soberana y financiar la construcción de la llamada Bitcoin City, ciudad de Bitcoin. Luego de la aprobación, la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador anunció la aprobación de la ley del 11 de enero, la que hemos estado diciendo, señalando que comenzarían a emitir los bonos pronto. De acuerdo a informaciones de Bitfines, el proveedor de tecnología para los bonos, estos bonos Volcán le permitirá a El Salvador revigorizar sus capitales para pagar su deuda soberana, financiar la construcción de la ciudad Bitcoin City y crear infraestructura de minería de Bitcoin. Además, la mitad de esos bonos en teoría, aquí no lo pone, pero en teoría era para comprar también Bitcoin, porque van a estar respaldados por esos Bitcoin, van a estar respaldados la mitad de ellos, evidentemente, la otra mitad se va a utilizar para, ya digo, para financiar Bitcoin City, para financiar infraestructura de minería y para pagar parte de la deuda soberana, ¿no? Entonces, bueno, dicen que los bonos tendrían un interés del 6,5% anual y vencerían en 10 años, ¿vale? O sea, es una forma de financiarse, de invertir más en Bitcoin a largo plazo, evidentemente, por eso... O sea, apuestan por Bitcoin claramente porque van a comprar la mitad de esos bonos en teoría en Bitcoin, o sea, 500 millones. Y el bono vence a 10 años porque, dicen, pensarán, en 10 años Bitcoin va a valer mucho más de lo que lo compremos, con lo cual este 6,5% que vamos a pagar por los bonos lo vamos a sacar claramente de la rentabilidad que nos van a dar los Bitcoin. O sea, ellos esperan que el Bitcoin se multiplique por más de 2 y que les dé para pagar encima el 6,5%, ¿vale? Porque si van a comprar la mitad y vencen a 10 años, ellos esperan que en 10 años, con los Bitcoin que compren, van a pagar el 100% de los bonos más el 6,5% anual y que encima van a financiar la ciudad Bitcoin City con la otra mitad de dinero y van a saldar deuda soberana con parte de esa otra mitad del dinero, ¿vale? O sea, que esa es la jugada que quieren hacer, ¿vale? Quiero que quede claro, ellos las expectativas que tienen son muy altas para Bitcoin y por eso se establecen, pues, 10 años también porque es una inversión a largo plazo. ¿Vale? Así que, bueno, yo la verdad es que lo veo muy bien, la verdad, muy bien pensado todo y vamos a ver qué tal se desarrolla Bitcoin City y cómo salen los bonos y quién puede acceder a ellos. Esperemos tener noticias próximamente. Bien, vamos al mercado. Bueno, como veis, ayer tuvimos esa pequeña caída. Y sí, digo pequeña porque en realidad no fue mucho. Desde los máximos parece que fue mucho, pero en realidad, pues, estamos a precios de hace cuatro días, como comentaba ayer. Con lo cual, estar a precios de hace cuatro días... Hace cuatro días parecían precios buenos, o sea que hoy tampoco me tienen por qué parecer malos, por mucho que haya caído desde los máximos de ayer. Y estamos aguantando bastante bien en esa zona y no me extrañaría que volviésemos a recuperar hacia 21.600. Para posteriormente, seguramente, volver a caer otra vez a estos niveles porque creo que tenemos que estar en una fase un poco de altibajos de aquí al 6 de enero, como comentaba ayer en el vídeo. Bueno, de aquí al 6 de enero o un poco más. De aquí a que se abra la ventana en la que podemos romper esa línea de tendencia bajista principal. Ya veis que no hay mucha fuerza vendedora, porque si no, con la caída de ayer estaríamos hoy cayendo más todavía y sin embargo no estamos cayendo más. Cayó porque cayeron las bolsas. Las bolsas es el primer día que corrigen en serio en este año y no tienen mala pinta. Y posiblemente el S&P 500 esté preparando también la ruptura de su línea de tendencia bajista, que puede coincidir con cuando se produzca también la ruptura de la línea bajista de Bitcoin. Pueden coincidir ambas rupturas. El DAX y el Dow Jones creo que van a alcanzar máximos durante la primera parte de este año, o sea, durante los próximos 3-4 meses, posiblemente. Puede ser antes, que, o sea, no tiene por qué tardar tanto tiempo, pero también podría entretenerse un tiempo en esta zona, porque ahora, pues, en febrero volvemos a tener subidas de tipos de interés en Estados Unidos y ahí, pues, habrá sus tiras ya flojas. Habrá quien pensará que todavía puede haber subidas adicionales fuertes y otros que pensarán que ya no, que ya no hay mucho margen. Entonces, depende del día. Cuando salgan datos a favor de que deberían reducir las subidas de tipos de interés, pues los mercados subirán. Y cuando salgan datos a favor de que igual todavía se tiene que endurecer más la política monetaria, pues las bolsas bajarán. O sea, que estaremos en ese punto de altibajos en el que todavía no hay consenso de cuándo se va a terminar la subida de tipos de interés, pero está claro que durante este año es muy probable que se termine esa subida de tipos de interés y, por lo tanto, por eso estamos como estamos. Por eso hemos tenido esas recuperaciones en las bolsas y por eso seguramente nos mantendremos en la parte alta, con ciertos altibajos, pero en la parte alta de las cotizaciones de las bolsas. Y posiblemente, como digo, con ruptura del SP500 de la línea bajista, confirmando que todo el mercado se va para arriba en general, ¿no? Bien, dicho esto, y visto cómo está Bitcoin, y visto que no cae mucho, y que, bueno, pues ya veis, vamos a poner el gráfico en una hora, tuvo esa caída, dos horas de caída, y luego se ha quedado en esa zona. Pero no parece que esté muy mal, y parece que va a recuperar incluso hoy la zona de los 21.000. No sé si para subir más o qué, pero por lo menos para estabilizarse en esta zona y entrar en una fase lateral, con el movimiento de ayer, entrar en una fase lateral en la que es posible que nos entretengamos, pues eso, hasta primeros de febrero, arriba y abajo, yendo quizás otra vez hacia 21.600, volviendo a caer a estos niveles, incluso podría caer un poquito más desde esta zona, pero vamos, que entramos en una fase tonta, pero en niveles muy superiores a los que estábamos en la fase tonta anterior, porque la fase tonta anterior fue aquí, en la zona de 16.700, y no fue hace tanto, no lo recuerdo como si fuera ayer. Estábamos ahí a final de año, que decíamos, bueno, estamos aquí, haciendo este suelo en esta fase tonta, llevamos un montón de días, no sale, no termina de arrancar, pero tiene que terminar de arrancar, y al final lo rompió justo en la fecha que teníamos marcado, ¿no? Y después ha venido toda esa subida, y estamos entrando en otra fase como estas, pero aquí está muy bien, porque, bueno, aquí cuántos días fueron, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 21 días, bueno. Bueno, 20 días nos plantaríamos, a ver, ¿dónde nos plantaríamos? Si estuviésemos 20 días desde aquí, que empezó un poco a flojear, vamos a poner desde aquí, 20 días, nos marcaría, pues justo el 6 de febrero, pues si es que encaja perfectamente, o sea, si tenemos otra fase como esta, de 20 días, encaja justo con el 6 de febrero, como para empezar un poco a activarse. Se puede entretener un poco más, porque tenemos un margen muy amplio aquí para romper la línea bajista, pero vamos, que encajaría muy bien, una fase así tranquila aquí, de 20 días, para arriba y para abajo, como esto, encajaría perfectamente con el siguiente movimiento de ruptura de esa línea bajista principal. Bien, vamos con las altcoins. Hoy están rebotando, bueno, como se ha calmado Bitcoin, la gente pues ayer un poco con miedo vendía prácticamente de todo, las altcoins caían contra Bitcoin más, pero como parece que el mercado se tranquiliza porque ven que Bitcoin tampoco es que se esté desplomando, es una caída normal para todo lo que ha subido, pues las altcoins empiezan a repuntar. Y tenemos a I1inch, que en algún momento incluso ha llegado a estar recuperando prácticamente todo lo que perdió ayer. Ahora no recupera mucho, pero está en positivo. Aave en negativo, pero bueno, porque es de las que se ha mantenido más fuerte estos días y es normal y debería buscar apoyo en niveles inferiores, en 3.600, para buscar un poco de aire. Cardano rebotando en la línea de tendencia, lo cual es lo más técnico que podía hacer. Algorand también intentando rebotar en esa zona de los 1.000, que sería donde haría el doble suelo en teoría, como dijimos estos días atrás también. Atom un 2% arriba, también un rebote interesante, casi envolviendo la vela de ayer. Avax también rebotando, cayó hasta el nivel de soporte que comentábamos. Bueno, incluso... Sí, eso es, el 7.550, más o menos, esa zona es la que comentábamos ayer. Y parece que inicia rebote, recuperación. Van, de momento, se aguanta en esa zona, aunque no la veo muy bien, en este caso van de la veo un poco peor que otras, con posibilidades de seguir cayendo. BNB sube un 1%, que no está mal tampoco. Bien. la dominancia de Bitcoin se mantiene alta, aunque está retrocediendo un poco hoy, pero es bueno que se mantenga alta, ya lo hemos comentado muchas veces. Entre otras cosas, por esto que acabamos de decir, de la noticia de que es diferente que el resto de criptomonedas, y eso se tiene que ir notando, ¿no? O sea, Bitcoin es una cosa, las criptos son otras, y, y eso es lo que el mercado debería valorar, ¿no? Todo el mundo que entra en el mercado nuevo, pues, identifica Bitcoin y las criptomonedas como si fuesen lo mismo, las otras monedas, pues, como que son otras monedas, y no, no, no tiene nada que ver, ¿vale? Una cosa es un sistema operativo, o sea, perdón, un sistema monetario, alternativo al sistema monetario fiat, que es Bitcoin, y otra cosa son las criptomonedas que representan, eh, empresas, están intentando ganarse un hueco en el mercado, ¿vale? En un mercado nuevo, que es el mercado cripto. Bien, CHR rebota un 3,5%, ayer tocó la línea de tendencia, y justo es soporte, y rebota con contundencia, después de tocar ese nivel, incluso meterse ligeramente por debajo, pero, era una zona muy, muy importante, y lo demuestra, con este rebote fuerte, que estamos teniendo. También rebota a Chilid, pero Chilid, la vela de ayer fue fea, no me gustó nada, porque, debería haber aguantado, por encima de los mínimos, se fue por debajo, no es muy buena señal, compound un 4,30% abajo, ya veíamos que no podía aguantar, los 2,434, y se viene para atrás, es posible que baje todavía algo más, a buscar soporte, en algún nivel inferior, DOT vuelve a subir, un 1,79%, bien el comportamiento, bien el comportamiento de DOT, lo estamos viendo positivo últimamente, así como había estado, bastante negativo, final de año, parece que ahora, está aguantando bastante bien, ayer, a pesar de que cayó, no perdió mucho más, de lo que había ganado el día anterior, y hoy vuelve a la carga, a intentar subir, y en el momento, que supere la zona, de los 2,877, es posible que tengamos, un rally importante, seguramente, estará subiendo, KSM bastante, porque tenía buena pinta, pero bueno, ahora lo veremos, cuando lleguemos, a ese valor, Elrond también, rebotando bien, y envolviendo la vela, del día anterior, yo creo que ya, está castigadísima, y que en cualquier momento, podemos tener, un rebote importante, subida importante, aquí de ENJ, que en su momento, la seguimos mucho, y la dejamos de seguir, hace mucho tiempo, pero veo que, está empezando, a reactivarse de nuevo, a revivir, vamos a ver que pasa, vamos a tenerla un poquito, ahí en la recámara, por si acaso, Ethereum, sube un 0,44%, rebota justo en el soporte, está un poco floja, estos días, con respeto a Bitcoin, me refiero, contra dólares, va bien, como todo, FED vuelve a subir, se apoya en el soporte, de los 1,197, y rebota justo en esa zona, de momento, no ha cambiado de tendencia, y todavía puede tener, algo de margen, de subida, tenemos aquí, una caída fuerte de, ah bueno, si esto es, perdón, me he equivocado, esta es la de FTX, que no sé ni cómo está cotizando, todavía, la verdad, sigue cotizando ahí, pensaba que era FTM, me he equivocado, y FTM, pues bueno, como veis, bueno, parece que está empezando, a hacer un suelo, también de largo plazo, y esa resistencia, que tiene ahí, importante, de 1,588, la está intentando, superar estos días, veremos a ver qué ocurre, y OTA, un 2,36% de subida, bien, porque estaba empezando, a poner en peligro, la posibilidad, de este doble suelo, ayer se fue justo, hasta el suelo, y parece que está rebotando, y necesita superar, los 1,092, para formar, ese doble suelo, y que nos dé lugar, a subidas importantes, la verdad, que estaba ya, un poquito ahí, en la cuerda floja, ese doble suelo, KMD bajando, después de la fuerte subida, de ayer, el cierre fue mejor, de lo que estaba, cuando hicimos el análisis, y hoy retrocede, aún así, la vela fue muy buena, envolvió las anteriores, y veremos a ver, cómo cierra hoy, porque cerrar hoy, también, en la parte alta, de la vela, aunque fuese en negativo, daría posibilidad, de subidas fuertes, en las próximas jornadas, KSM, subiendo un 1,15%, bastante bien, aunque, me esperaba mayor subida, viendo la subida de DOT, pero bueno, también es verdad, que ayer acabó en positivo, cuando todo el mercado, estaba bastante mal, así que una cosa, compensa la otra, en cuanto rompa, esta zona de 1,740, seguramente, pegará un salto, muy importante, que le puede llevar, incluso hasta la zona, de 2,100, en el medio plazo, evidentemente, no en un día, que la gente, a veces se piensa, que los objetivos, los decimos de un día para otro, y no es así, LINK, un 1,17%, y no son consejos de inversión, tampoco, al final, cada uno, que haga lo que quiera, y ya sabéis que las altcoins, siempre comentamos, que tienen que ser, una porción, muy pequeña de la cartera, muy pequeña, muy, muy pequeña, y que son totalmente especulativas, y ahí es donde, realmente, en el largo plazo, puedes perder dinero, con Bitcoin, si se sigue adoptando, pues es complicado, que, que se pierda dinero, en el largo plazo, si sigue siendo, si sigue creciendo, la adopción, porque al final, el precio tendrá que subir, sí o sí, porque son sólo 21 millones, pero en las altcoins, pues, aunque sean limitadas, también son proyectos de empresas, y si no tienen utilidad, pues al final, aunque sea limitada, no vale para nada, ¿no? El ejemplo que digo siempre es, si yo me pongo a pintar cuadros, aunque sólo haga tres, y son muy pocos, no van a valer nada, porque yo no soy pintor, no tengo nada, ni experiencia, ni nada, no he hecho nada, nunca, de eso, sin embargo, un pintor famoso, que tiene sólo 100 cuadros, pues esos cuadros valen un montón, porque sólo hay 100, ¿no? Pero los míos no, aunque yo hiciese menos que 100, no son valiosos, pues esto es lo que pasa con Bitcoin, y con las altcoins, Bitcoin es valioso, es porque es como un pintor famoso, y el resto de altcoins, pues están aspirando a si son pintores o no, da igual si tienen pocos cuadros, hasta que no lo consideren que son buenos pintores, esos cuadros, por muy pocos que sean, pueden que no valgan nada, ¿vale? Esa es la situación. Bien, Litecoin 0,34% arriba, intenta rebotar en el nivel de soporte, se ha quedado ahí a una nada, a nada de tocar ese nivel, no sé si lo llegará a tocar, pero bueno, ya es soporte, se puede considerar soporte esta zona en la que está, Mana rebota un 2,54%, se ha mantenido muy fuerte, Mana también, desde que rompió la línea acelerada, el crecimiento ha sido brutal, ha roto no sólo la línea acelerada, después rompió la línea principal, y se ha mantenido en la parte alta, es increíble la subida que han tenido todas las monedas relacionadas con el metaverso, en esta primera parte del año, ¿vale? Justo empezó a subir el 31 de diciembre, o sea, con el cambio de año prácticamente. Matic por debajo de los 4,761, incluso por debajo de los 4,572, que es esta zona de aquí, con lo cual podía seguir cayendo, como decíamos estos días atrás. Nier vuelve a subir, no ha tocado todavía la línea de tendencia, no sé si la tocará, quizás con la corrección que ha tenido, ya lo considere suficiente. Nexo, pues perdiendo lo que ganó ayer contra Bitcoin, pero bueno, más o menos contra el dólar se mantiene, 0,72, ayer tuvo una subida incluso contra el dólar, vamos a ver cómo continúa el tema de Nexo. Kutun, 2,7% arriba, quiere recuperar la zona de los mínimos anteriores, pero todavía justo está ahí, en el mínimo anterior. No es muy buena pinta lo que hizo ayer, pero bueno, si el mercado recupera rápido, es posible que se enderece un poco este gráfico. Run vuelve a subir un 1%, después de dos días de caída fuerte, ha entrado en una fase lateral, de la que todavía no ha salido, para salir de esa fase, debería romper la zona de los 835 con claridad, o más bien igual, los 845, porque aquí tiene ya dos velas, que más o menos están en 845, y si consigue eso, pues sí que puede tener una subida fuerte. Sand rebota un 2,20%, otra que ha rebotado mucho desde principios de año, y que bueno, se mantiene también en la parte alta, a pesar de que algún día ha tenido alguna corrección, sigue siendo, sigue manteniendo la fortaleza. Sol, 2,10% de subida, ayer y antes de ayer tuvo corrección, y todavía parece que puede corregir más, no me fío mucho, ahora mismo, en estos precios, Uniswap, 0,96% de subida, no tiene muy buena pinta técnica ahora mismo, en el largo plazo sí, si echamos el gráfico más para atrás, estamos viendo que está en un movimiento lateral, desde hace ya muchos meses, y que en el momento que rompa los 3865, subirá, pero en el corto plazo, se ha deteriorado un poco el aspecto técnico, comparado con otras, fijaros por ejemplo, las que acabamos de estar viendo, de metaversos, que llevan todo el año subiendo, y aguantando en la parte alta, y sin embargo, estas, que están relacionadas con, exchange descentralizados, pues están un poquito de capa caída, en esta primera parte del año, así que habrá que esperar, a que, a que vuelvan a tener buen aspecto, seguimos, ¿qué más? ¿qué más? monero, 3,43% abajo, continúa con el movimiento descendente, ha llegado hasta el nivel, que decíamos que podía llegar, pero no me fío, o sea, pensaba que iba a llegar a este nivel, pero no de esta manera, o sea, más despacito, y pum, apoyarse para rebotar, pero bajando tan fuerte, con una vela tan negativa, pues puede indicar, que todavía no hemos tocado fondo, y que nos vamos hacia los 7,227, ¿vale? no es lo mismo llegar así, con una vela tan negativa, como la de hoy, bueno, depende como cierre evidentemente, si cierre así, que bajar poco a poco, y tocar ahí, y no sé cómo decirlo, vamos, que está bajando muy en vertical, y que todavía, podemos verlo en niveles inferiores, por ejemplo, en 3,170, o 3,200 y pico, ¿no? así que no me fío mucho, Ripple sí que parece que está empezando a rebotar, parece que el juicio contra la SEC, va a terminar, a mediados de este año, y ya se empieza, a decir, que Ripple va a salir, ganadora del juicio, con lo cual, bueno, eso sería positivo, y se empezaría a descontar, evidentemente, desde antes de que se sepa el juicio, porque si no, cuando se sepa, cuando todo el mundo ya sepa que va a salir bien, ya da igual, o sea, lo importante es que ahora, habrá gente especulando que, que va a salir bien, entonces es cuando empezará a subir el precio, ZK rebotando, envuelve la vela anterior, se desmarca de Monero, que está bien, porque si no, le llevaría, mucho más abajo, y no tiene sentido, cuando Monero ha estado subiendo, todo el año pasado, y ZK no, entonces, bueno, está bien que se desmarque, parece que envuelve las velas anteriores, y parece que quiere empezar a recuperar, Zilica, ayer rebotó en las líneas, donde debía apoyarse, rebotó en la zona de 115, que es el mínimo que decíamos, que podía más o menos alcanzar, y parece que se apoya ahí, y parece que puede ir subiendo, en los próximos días, hacia 138 de nuevo, y ZRX, también se apoyó ayer en la línea de tendencia, y parece que inicia un movimiento de recuperación, que en los próximos días, le podría llevar, hacia la zona de 1130, o incluso 1200, y volvemos a Bitcoin, que bueno, no creo que, ya digo, no creo que estos días tenga mucho movimiento, se mantendrá más o menos por esta zona, quizás un poco de subida, para luego bajar otra vez, vamos a estar eso, 20 días ahí un poco, arriba para abajo, un poco tontamente, quizás si hay alguna caída brusca de repente, pues se puede aprovechar algo, yo ayer ya dije que, quise intentarlo, fue tan rápido, que no lo pude hacer, pero si veo alguna otra caída así brusca, que me convenza de, de que está en un precio así razonable, pues, intentaría algo, pero sin más, vamos, ya digo, ahora mismo, pues, un movimiento lateral, seguramente que dure tiempo, y después ruptura de la línea bajista, y ahí es donde viene lo bueno, porque ahí es donde el mercado debería empezar a reaccionar con fuerza, y si ha roto aquí, y ha tenido esta subida, imaginaos cuando rompa la línea bajista principal, o el SP500 también rompa esa línea bajista principal, pues donde puede llegar el mercado, ¿no? Así que bueno, no hay mucho más que añadir, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales, para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros, y dadle a la campanita con todo, para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!